Alexa, ¿cuál es el peso ideal para una mujer que mida 5 pies y 6 pulgadas en libras? Aquí tienes una respuesta que he traducido de Reference.com. Las encuestas realizadas por los Centros para el Control de Enfermedades indican que la estatura promedio de las mujeres adultas en 2002 era de 5 pies y 3 pulgadas y el peso promedio era de 166 libras. El Dr. Hall informa que el peso promedio por estatura varía según la edad. La mujer promedio de 30 años de 5 pies a 3 pulgadas pesa 141 libras. El Dr. Hall informa que la mujer promedio de 50 años de edad de 5 pies a 3 pulgadas pesa 160 libras. La mujer promedio de 60 años de edad de 5 pies a 3 pulgadas pesa 160 libras. Y la mujer promedio de 20 años de edad de 5 pies a 3 pulgadas pesa 130 libras. Weight Watchers dice que una mujer sana de 5 pies a 3 pulgadas debe pesar entre 113 y 141 libras. Web no utiliza un cálculo más complicado que tiene en cuenta la edad, la altura, la circunferencia de la cintura y la masa muscular para determinar los pesos saludables. ¿Eso respondió a tu pregunta? Sí, gracias. Gracias por tus comentarios. Muchas gracias. Oye Siri, ¿cuál es el peso ideal en libras para una mujer que mida 5 pies y 6 pulgadas? No se puede convertir de pulgadas a pesos porque no son unidades compatibles. Oye Siri, ¿cuál es el peso ideal para una mujer que mida 5 pies y 6 pulgadas? 5 pesos equivale a 5 pesos.